Música Ay, que te quiero hablar Ya sé que tienes prisa Para un momento tu reloj y luego siéntate Mira a la gente caminar y ahora dime dónde vas Dónde vas Dime dónde vas Libera tu sonrisa Ya sé que a veces no hay razón para seguir aquí Pero hay momentos en que el dolor nos da la espalda y se va Dónde vas Dónde vas Dónde vas Si tu mirada entre las calles se ha perdido Dónde vas Si no sabes perdonar a quien te ha herido Dónde vas Si no compartes tu camino Dónde vas Dónde vas Dónde vas Dónde vas Dónde vas Dónde vas